La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música es un pueblo sin alma. Desde la ciudad de los Palacios México, esta es la audición musical de sonido Latin Fania para América Latina. Continuamos jóvenes, saludamos por aquí al amigo Johnny de la Colonia Impulsora, el amigo Johnny 100% Sonorámico, que ya está presente en esta noche. Para, dice, la chica soy yo, que ya llegaron con la canción No te Pertenece. Ok, hoy te presentamos algo de música cumbia poblana. Para los Guerreros de la Salsa, para el amigo Noé, el Polo, el Rojo, el Mateo, el Perico, el Zuli, el Toquillo, los que faltaron, San Mateo, Tezcaleaca, 100% Latin Fania. El día sábado, mañana, sábado, 17 de febrero, además, una invitación, con sesión, nichos auténticos y originales en Tilapa, Salcera, en su número de aniversario sonido Horror Limits, y sonido de alucinación mañana, mañana, sábado, en Tilapa. A menos que con los nichos en su aniversario. Para el amigo Johnny, bravo, de Tepito, especialmente para esta noche. Y por aquí pedimos la presencia, por favor, pedimos la presencia de la amiga Vanessa, aquí en la cabina, por favor, la amiga Vanessa, a la cabina le pedimos tantito que nos acompañe por acá. Mientras llega la amiga Vanessa, jóvenes, vamos con música. El tema siguiente para la gente de Salsera, y también para la gente que está cumpliendo este día, años, así como Vanessa, y todo su club de baile, como no, sin nombre. Vamos a hablar del tema siguiente, señor, lo más reciente, señor Imel Miranda, con la música El Sabor de la Timpana, la música Salsera, se llama Happy Verde, tuyo. Así que, amigos, bailamos. Composición, señor Nelson, Ed, Imel Miranda. Bailamos esta noche, la salsa, y nos dice así, aquí está, vámonos. Con ustedes, el señor Salsa, Arturo Heras, sonido, la timpania. Cantamos juntos tantas veces, vamos a la pista, el aniversario de este nuestro amor, la música nueva que trajimos de Miami, Nueva York, y tan solo, celebrando mi dolor. Fuimos amantes, una vida, pero esta fecha no cambió para mí, y hoy que es tu cumpleaños, justo ahora te perdí. Feliz cumpleaños, mi amor. Y hoy que es tu cumpleaños, ¿quién te besará por mí? Desde la colonia Romero Rubio, sonido, la timpania, Ciudad de México. Sabor a Salsa Somos con las cervezas Corona, Siempre los grandes eventos, Son pequeños traviesos, Pael Deca, Jair, Freddy, Blas, Jorge Israel, Palmas, Scott Jr., Y hoy que es tu cumpleaños, ¿Quién te besará por mí? Fuimos amantes, una vida, pero esta fecha no cambió para mí, Y hoy que es tu cumpleaños, justo ahora te perdí. Happy birthday to you, my love. Yo no sé dónde andarás, Que Dios te bendiga ahora Para Dios hoy donde estoy Y hoy que es tu cumpleaños Quien te besará por mi Desde la colonia Romero Rubio Sonido en la Tinfania Ciudad de México Hoy que es tu cumpleaños Quien te besará por mi Quien estará besando La boca que yo besaba Quien te estará abrazando Dulce amor Como yo a ti te abrazaba Hoy que es tu cumpleaños Quien te besará por mi Nostalgia tengo de ti Y muchos deseos de verte Yo no sé por donde andas Pero te deseo suerte Hoy que es tu cumpleaños Quien te besará por mi Con ustedes el señor salsa Arturo Eras Sonido La Tinfania Hoy que es tu cumpleaños Todo lo que compartimos Aquí lo estoy añorando Hoy que es tu cumpleaños Aunque tú no estás aquí Te deseo que seas feliz Y que sigas celebrando Hoy que es tu cumpleaños Quien te besará por mi Hoy que es tu cumpleaños Quien te besará por mi Hoy que es tu cumpleaños Quien te besará por mi